El Club Enduro de Montecaseros continúa con la construcción de su sede y recibieron la visita de autoridades locales a quienes les informaron sobre el avance de la obra. Agradecieron el aporte realizado por el municipio que les permitirá una importante entrega de materiales. La verdad que estamos muy contentos, como siempre desde la Intendencia nos colaboran y en este caso nos han dado una orden de compra de materiales para tratar de continuar con la sede y vamos a ver si podemos lograr hacer el revoque exterior de la misma. Una sede que está ubicada en un lugar muy lindo de la ciudad, cerca de la costanera y también preparándose para en un futuro, Dios mediante, retornar con la actividad. No recién justo estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, lamentablemente el COVID nos afectó obviamente a todos y bueno, por ahí nos quedamos tristes de que ya el año pasado a dos días de hacer nuestra travesía anual se haya suspendido todo. Este año por ahora ni siquiera pensamos porque hasta ahora no vemos que se vislumbre una solución muy pronta. Y bueno, sí, continuando, a pesar de toda esta situación de pandemia, el club siempre siguió tratando de continuar con la obra de la sede, que es lo más importante que tenemos hoy. Una sede que viene muy avanzada, ¿no? Contanos un poquito dentro de su estructura, ¿cómo es por dentro, no? Bueno, en sí es un salón donde contamos con una churrasquera y hay un sector que está delineado para los futuros baños. Es una obra de aproximadamente 110 metros cuadrados y que sería también la primer planta porque el salón principal en el futuro es lo que va a ser arriba, ¿no? Un algo que viene con mucho esfuerzo y ahora esto les viene bien, esta ayuda de materiales. Sí, 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 porque como te decía, por ahí los fondos más importantes siempre lo logramos con la travesía que solemos hacer. Y bueno, estos dos años que no la pudimos hacer nos afectó mucho. Igual con fondos del club siempre venimos trabajando. Esto es una ayuda importante para nosotros porque, bueno, ahora estamos trabajando en conseguir el dinero para la mano de obra y algunos materiales que por ahí siempre pueden quedarnos cortos. Pero la verdad que estamos muy contentos y le agradecemos, en este caso, al señor Miguel Olivieri, junto con Juan Carlos Álvarez, que se hizo presente también. Y bueno, esperemos que la municipalidad continúe siempre ayudándonos y nosotros que podamos merecernos la confianza para que nos brinden ayuda. Hay una disciplina que tiene muchos seguidores, ¿no? También por ahí se luce un poquito más en la temporada de verano cuando se encuentra el clima de la mejor manera. Sí, sí, en verano es mucho más atractivo salir en moto. Igualmente nosotros durante la época de invierno también continuamos. A veces en verano lo que nos perjudica es cuando hay mucha seca porque también pierde el atractivo y los caminos se ponen hasta peligrosos cuando está la tierra muy dura. O sea, tratamos siempre de cuidar más que nada la seguridad de los que participamos. Si bien siempre aclaramos que nosotros no corremos carreras, simplemente salimos de paseo, digamos, abiertos a todo el mundo. Así que aquellos que se quieran sumar, se comunican con algunos de los miembros del club y estamos siempre abiertos a todos. Y ahora manos a la obra, ¿no? Con este material para continuar. Sí, 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 ahora manos a la obra. Estamos en búsqueda nada más de algún presupuesto que esté al alcance de nuestro bolsillo. Y bueno, ni bien consigamos eso, continuaremos con la obra. Aparte de pequeñas cosas que vamos haciendo a veces los miembros del club, pero en este caso ya nos excede, por eso necesitamos que alguien que sepa nos construya. Y que sigan con mucho éxito entonces. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por acompañar siempre todo este tipo de eventos y a todos los clubes que más en esta situación estamos atravesando por momentos difíciles, pero si Dios quiere vamos a salir todos de esto. Volvió la radio súper divertida, somos la nueva megarradio. Mekarradio. Megarradio. Mekarradio. Montecaseros 100.7. La programación que a vos más te gusta. La 100.7. Te pone en órbita.